La fama es la morteria No se puede cantar ¿Se puede cantar? En nombre de él 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 Que anti-chevere este chupere ¿Eh? Este chupere anti-chevere ¿Qué le falta para que se hache? No, me la dejé gozó No, 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 no Se emociona ¡Gosate, puñeto! Esa es parte de la regla No, esa es así Amigas, abuela, calle ¿Eh? Acha chupere ¿Qué? 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 Pues eso tío, y esto lo convenció mi cuñado y ya dijo... ¡Vamos a beber! ¿Qué es así con el táctil? ¿No? ¿Cómo ya puedo? No, como el otro. No, no, no. ¿Se pierden? Es una onda de burcama. ¿De ti?